No maté a Aizé. Es mentira. Solo créame, soy inocente. ¿Por qué la mataría? La amenacé. No lo niego, pero no la maté. Se lo ruego. No se ponga en mi contra. Suleyman, ¿cómo puede creer que soy una asesina? Cuando usted estaba en la guerra, me hicieron cosas horribles, pero lo soporté. No tengo a nadie excepto a usted en este mundo. Míreme a los ojos que tanto ama y sabrá que soy inocente. Le juro, mi señor, no tengo nada que ver. No soy la asesina. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no nos dijiste que eres el gran vizir del sultán, Ibrahim? Abandoné todos los títulos que me dio cuando regresé a ti Regresé a Parga para ser el hijo del pescador Y no quiero otra cosa Ahora debo regresar al palacio solo No deberían haber venido Ellos no me dejarán salir con vida, padre La pena en mí, mi sentimiento y mi vida No significan nada para el sultán Me aseguré de eso hoy Por favor, no digas eso Créeme, el sultán tomará la decisión correcta para ti Maidebrán Ya tomó la decisión Y mi hermano Ya ha hablado Mi vida acabó Y la del pobre Ibrahim también acabará ¿Iremos a ver a la sultana Tice? No, no quiero ver a Tice hoy No sé qué me sucede cuando recuerdo ese asunto Iremos a ver a los niños Suleiman Kurrem ya no puede permanecer en este palacio, madre Envíala al viejo palacio, de inmediato Considéralo un hecho Me encargaré yo misma No puedo creer que vivas en este palacio, Ibrahim Sí, padre Viví aquí tres años Esta puede ser la última vez Que atraviese esa puerta Entraremos a este palacio contigo No hay manera que te dejes solo, hermano Rico, escucha Los guardias no te permitirán entrar al palacio Entonces te esperaremos aquí Sin importar el tiempo que lleves, ¿sí? Cuida bien a papá Y no te acerques a la puerta ¿Me oíste bien? Hijo Padre Si no salgo de este palacio No me entierres en este país Quiero ser enterrado junto a mi madre en Parga No, Ibrahim No digas eso Yo rezaré por ti Adiós Padre 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 Su Majestad, Ibrahim Pasha acaba de llegar al palacio y está en el corredor ahora. Está a la espera de sus órdenes. Mi señor. Mi señor. Y entre. Sultana, llegó un mensaje del viejo palacio. Prepararon unos aposentos para la señorita Hurrem, tal como usted lo ordenó. Está todo listo. Suficiente. Trae a Hurrem aquí. ¡Nurhan! Acompáñame. Quiero ver a Mehmed y Mariam. Los extraño. Olvídalo, Hurrem. El guardia no lo permitirá. Muy bien. Quédate aquí. Yo iré. Ibrahim Pasha. Bienvenido. El sultán lo está esperando. Bien, Zumbulag. No quiero hacer esperar al sultán. Zumbulag, ¿cómo está todo en el harén? No se preocupe por el harén. Hurrem está en una mala situación. A mí no me importa, Hurrem. ¿Cómo está la sultana Atice? Y su madre. La sultana Atice está enferma. Está preocupada y cansada. Se nota en su rostro. ¿Ibrahim ha llegado? Sí, recién llegó. Y se reunirá con él en este momento. Somos como ovejas, Gulfen. Nos pueden matar en cualquier momento. Por ningún crimen. Aférrese su fe en Alá, sultana. Él nos protegerá. Muévanse. Quiero entrar a ver a mis hijos. No puedo hacerlo, sultana. Tengo órdenes. Si le permito entrar, me castigará. Hurrem, regresemos, querida. Te dije que no podemos verlos. Es que los extraño. ¿Por qué no me miras? ¿No me oyes? Solo quiero abrazarlos. ¡Megmet! ¡Querido! ¡Mariam, no llores! ¡Permaneceré aquí! ¡Nunca los dejaré! ¡Nunca! ¡Nunca! Su madre es inocente. No permitiré que los alejen de mí. ¡Quiero a mis hijos! ¿Qué sucede, Hurrem? Firial, no me permiten ver a mis hijos. Esto es muy cruel. Sé paciente. La madre sultana quiere verte ahora. Ya saben que soy inocente, ¿no? Me perdonó. Suleyman debe haberme perdonado. ¡No! 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 El gran vizir Ibrahim Pasha está aquí, Su Majestad. Mi señor. Estoy listo para lo que usted decida hacer conmigo. No. 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 Espero que sea usted quien me mate. Si lo desea, estoy dispuesto a suicidarme. Su Majestad, gracias, Ala. Finalmente sabe que soy inocente. ¿Cuándo me regresarán a mis hijos? No tan rápido, Hurrem. Espero que se compruebe tu inocencia, pero lamentablemente aún no ha sucedido. He hablado con el sultán. Está convencido de que eres la asesina. Te irás al viejo palacio. Ya no puedes vivir aquí con nosotros. Sultana, tenga piedad. El sultán no puede darse por vencido. ¿Dices que estoy mintiendo? Te has pasado de la raya, Hurrem. Su Majestad, discúlpeme, no quise decir eso. Ya basta. Deja de hablar. Ve a empacar tus cosas. Se terminó. En el nombre de Allah. Has venido con malas noticias, Zumbulag. Dilo. Se acabó. Ibrahim fue ejecutado. Sultana Atize. El sultán desea verla. Gulfen. ¿Por qué querrá verme? Debe controlar sus emociones, Sultana. Vaya, no lo haga esperar. Su Majestad, créame, no asesinaría a nadie. No la maté. Ni te molestes, Hurrem. No voy a creerte. Pero le juro que no la maté. El asesino está entre nosotros en el harén. Búsquelo. Daye, llévate a Hurrem. No quiero verla. No me toques. Suéltame. Todos ustedes conspiran en mi contra. Suéltame. Suéltame, Manu. Suéltame. 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 Suéltame, Manu. Me lastimas. Ustedes mataron a Aizé. Hurrem. Basta, ve a tu habitación. Solo empeorarás las cosas. Muén. Por supuesto. Uy, no, no, élú, no, él. Hurem, ¿qué sucede? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Ayúdame a levantarla. Llevémosla a su habitación. Ven conmigo. Conspiran en mi contra. La sultana me envía al exilio. Mañana me enviará al viejo palacio. Y me dijo que el mismo sultán tomó esa decisión. Deben estar mintiendo. El sultán nunca haría eso. ¿No? Tranquila, señorita. No se haga esto. Vamos. Deja de llorar. Tranquila. Mi señor. Te prometí una vez, Hatice, que me aseguraría de que fueses feliz. Tu compromiso con Mehmet Shalobi queda anulado. ¿Crees que no tengo corazón? ¿Que no siento tu dolor? Ibrahim es el hombre correcto para ti. Y decidí que te casas con él. Perdóneme por ser directo, pero tengo un último pedido. La divina comedia. Mi padre y mi hermano me acompañan. Me esperan afuera. Quiero que mi cuerpo se haya llevado a Parga para enterrarme junto a mi madre. Si no le molesta, claro está. Por supuesto que no me molesta, Ibrahim. Pero antes... Tienen que asistir a la boda. Y cuando mueras podrán llevar tu cuerpo y enterrarlo en Parga. No pensé que fueras un cobarde. ¿Abandonas tu amor así de fácil? ¿Dejas a Hatice sufriendo y te marchas? ¿Crees que no respeto el amor? Yo te iba a matar. ¿Cómo pudiste pensar eso? ¿Soy injusto? ¿Eso crees? ¿Crees? ¿Crees? ¡Hatice! ¡Hatice! ¡Abra los ojos! ¡Despierta! ¡Levántate! Discúlpeme, su majestad. Su sorpresa me mareó. ¿Realmente me casaré con Ibrahim? Claro que lo harás. Creo que Ibrahim es el mejor hombre para ti. Dile a la sultana que comience con los preparativos. ¿Hurrem dejará el palacio? ¿Estás segura? Sí, sultana, lo oí yo misma. Estaba llorando y se quejaba con Zumbul. El sultán dio la orden. Finalmente, gracias a Allah. Gulza, el sultán ahora sabe cuál es la serpiente. Debo ir con la madre sultana de inmediato. Ella debe estar detrás de esto. Necesito que me saquen de este problema. Son mis joyas. Llévenselas todas. Aquí tienen. Esto es para ti, Firial. Tómalo. Para ti. Para ti. Señorita Hurrem, ¿quién cree que somos para ayudarla? ¿Qué podemos hacer por usted? ¿Qué podemos hacer por usted? Zumbulag. Señorita Firial. Son todo lo que tengo aquí. Nurhan. Sé que no me perdonaste. Ninguna joya resolverá tu problema. ¿Entiendes? Lo hará. ¿Qué les sucede? ¿No quieren ayudarme? ¿Realmente creen que la asesiné? ¿Lo crees, Firial? Zumbulag. ¿Y tú, Nurhan? ¿Qué? Juro por las vidas de mis hijos que no la asesiné. Que nunca más los vuelva a ver si estoy mintiendo. No tuve nada que ver. ¿Qué? Firial. ¡Gulfam! ¿No creerás lo que sucedió? El sultán me ha perdonado. Ibrahim y yo nos casaremos. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Me acabo de enterar. Ibrahim me mandó a buscarla. La espera en el jardín. Debemos hacer algo, Zumbulak. ¿Qué tal si es inocente? No lo sé, pero ojalá pudiéramos hacer algo. ¿Crees que está diciendo la verdad? Porque solía mentir. Debemos hacer algo para asegurarnos si es culpable o no. Es cierto, pero ¿cómo? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Lo sé. Mi sultana, durante todo mi viaje, soñé con estar en el lugar de esta mariposa y morir allí sobre su pecho. O solamente tocar su mano. O solamente tocar su mano. Por el resto de mi vida. ¿Esto es un sueño? Si es un sueño, ojalá nunca más despierte. Llévame al paraíso. Lo prometiste. Su majestad, ¿oyó lo que sucedió hoy? No sé si es cierto. ¿Qué oíste? Espero que buenas noticias. Es sobre Hurrem. El sultán la expulsó del palacio. Así es. Es su última noche aquí. Partirá mañana. Que Allah le otorgue una larga vida a su majestad. Estoy segura de que tu familia se alegró de verte, después de tanto tiempo. Sí, estaban felices y sorprendidos. Mi padre no creía que aún seguía con vida. Ellos vinieron de Parga y me esperan en el parque delantero. Seguramente no te dejé ir, después de tantos años. ¿Qué hizo tu madre cuando te vio? Mi madre falleció. Perdóname. Espero que esté en el cielo ahora. Pero puede vernos. Eso siento. Ella nos ve a los dos. Y está muy feliz. Sultana. Se hace tarde. Ahora debo despedirme. Ya no más. Estaremos juntos pronto. Y la haré feliz como le prometí antes. Atice, ¿se dirige a ver a la sultana? Sí. ¿No puedo verla? Sí, pero no está de buen humor hoy. Y creo que está molesta con usted. ¿Por qué no regresa luego? Gracias, Daye. Pero debo decirle algo importante y no puede esperar. Y quiero que vengas. Me gustaría que estés allí. Siento que no te veo hace mucho tiempo, querido. Mustafa, tienes que venir a verme todos los días. Mira este hermoso rostro. Sultana. Necesito hablar con usted. Es muy importante. Maydebran, toma a Mustafa y ve a tu habitación. Permita que se quede. El sultán Suleiman me dijo que se lo dijera a todos. El sultán anuló mi compromiso con Mehmed Shalobi. A partir de hoy ya no soy su prometida. ¿Esas fueron las órdenes del sultán? Sí, sultana. También dijo que debe comenzar los preparativos para la boda. ¿Qué boda? ¿El compromiso no fue anulado? La boda entre Ibrahim y yo. El sultán aprobó nuestro matrimonio. Felicitaciones, sultana. Serán muy felices. ¿Ibrahim regresó a Tise? Sí, Mustafa. ¿Sultana? ¿No tiene nada para decirme? ¿Qué puedo decir? ¿Te importa lo que piense a Tise? ¿Qué puedo decir? Aún no sale. Padre. ¿Qué tal si... No lo digas, porque es seguro que va a regresar con nosotros. Regresará. Podríamos perderlo ahora. Después de tantos años separados. Allí está. ¡Teo! ¡Gracias, Allah! ¡Gracias, Allah! ¿Dónde está tu familia? Los llevé al hotel embajador. Luego decidiré qué hacer. Cuando llegue el momento correcto conoceré a tu familia. Sería un honor, Su Majestad. Bueno, Ibrahim Pasha. Ya que regresaste al palacio, puedes asumir las obligaciones del puesto que te asigné antes de tu viaje a Parga. Haré lo que usted considere correcto, señor. Ahora bien, es hora de reunir al gabinete y explicar a cada ministro sus responsabilidades. Quiero que pienses bien cualquier decisión y no te apresures. Menos en las importantes. Por ejemplo, Ferhat Pasha. Se enfrenta a una acusación muy grave. Honestamente, oí algo acerca de eso, pero pensé que no podía ser cierto. ¿Y por qué piensas que no lo podría ser? Me encargaré del caso de Ferhat Pasha, mi señor. No creerías cuántas quejas contra él ha recibido el mufti. Vi cada uno de los pedidos en su caja. Estudia todo antes de la reunión para saber con quién te encontrarás. Elige a tus amigos con cuidado o fallarás, Ibrahim. Entiendo. Le prometo seguir este consejo, señor. ¿Qué piensas de Ahmed Pasha, Ibrahim? Ahmed Pasha es de confiar y astuto también. Aunque, es un hombre temerario y apresurado. Vamos, continúa. Es la verdad que yo no quería decir, pero usted la dijo. ¿Quieres que te dé otro consejo? No huyas de la verdad. Haz lo que consideres correcto. Debes enfrentar la verdad, sin importar lo que ésta cueste. Estoy grabando cada consejo suyo en mi mente para nunca olvidarlo, señor. Te mereces lo mejor, Ibrahim. Debes ser estricto en asuntos del imperio. Confío en ti. Mi sultán. ¿Puedo hacerle una pregunta? Se ve triste. ¿Aún está molesto por algo? Sí, hay algo que me molesta. Mi corazón, Ibrahim. ¿Aún estoy quedando? Sí, hay algo que me molesta. ¿Qué? 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 ¿Cuál era tu nombre? Soy Zadika Sultana. ¿Eras la compañera de Aissé, verdad, Zadika? Sí, sí, Sultana. Adelante. Pasa. ¿Qué sucede, Zumbulag? No te atrevas a ocultarme nada. Háblate, oigo. ¡Vamos! Para nada, Pasha. Nunca le ocultaría algo. Solo esperé hasta que tenga un momento. Bueno, bueno. Dime qué sucede. ¿Qué hizo Hurrem esta vez? No es Hurrem, es Aissé, una de las concubinas favoritas del sultán. La misma concubina que compartía la habitación con Victoria. ¿Y qué es lo que sucede con Aissé? Está muerta. Pasha. La degollaron y toda la evidencia apunta a Hurrem. ¿Hurrem es una criminal? Lamentablemente. Y el sultán decidió expulsar a Hurrem al viejo palacio. Se marcha por la mañana. Bueno. Ya comprendo por qué el sultán está triste. Te recuerdo. Tú eres la que salvó a mi hijo Mehmed durante el incendio. Sí, sultana. Fui yo. ¿Acaso me tienes miedo, sadica? No me temas. Confía en mí, no te lastimaré. Yo nunca hubiese matado a Aissé. La madre sultana me espera. Llegaré tarde. Siento que sabes algo. ¿Pero qué es? Ayúdame. ¿Quién mató a Aissé? No lo sé. Yo no vi nada. Eres su compañera hace un tiempo. ¿Cómo puedes no saber? Porque sabría algo. Nos fuimos a dormir esa noche y... nos fuimos a dormir y la encontré muerta. ¿Cómo? ¿Cómo voy a averiguar quién la mató? Espero que si escuchas algo... o recuerdas algo, se lo digas a la señorita Firial de inmediato. como guste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?